Los jóvenes que no gustan del reggaetón y los ritmos de moda y que buscan lugares y atuendos de tendencia gótica cuentan con un espacio en la tienda tribal de calle Ortúzar en el centro de Melipilla. No solo ropa y accesorios encontrarán en este local, sino que también eventos especiales. Este sábado, por ejemplo, podrán asistir a una tocata de varias bandas de rock, cancelando una entrada de 1.500 pesos. Quiero hacerle la invitación para este 10 de octubre al evento llamado Sábado en Llamas, que es una tocata hardcore. Vienen grupos de Concepción, de Santiago, de Curicó, San Antonio y Melipilla. Va a empezar a las 6 de la tarde con el partido de Chile y vamos a finalizar con la tocata desde las 8 y media, 9 de la noche más o menos. La entrada vale 1.500, bastante barato, son altos grupos y se llevan un CD de regalo con todos los grupos que participan. La dirección de la tienda es calle Ortúzar 778. Tribal les espera con todo el rock y la onda oscura este sábado 10, desde la hora del partido de Chile y Colombia.